cómo va bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno todo es euforia en el inter miami realmente están viviendo un cuento de color rosa como bien vemos en el color de su camiseta y es que mucha prensa se deshace en elogios al equipo liderado por leonel messi dirigido por el data martino pero no todos son elogios porque también hay cierto sector de la prensa que está atacando al inter miami que está atacando a leonel messi si también por supuesto están los críticos del jugador argentino por ejemplo el titular de la prensa mexicana estos momentos es la siguiente otra vez empezaron las ayudas le anulan gol al fútbol club de alas pero no al inter miami leonel messi anotó el primer gol para el inter miami en el partido ante el fútbol club de alas en la league cap pero cesar ramos no lo anuló esta fue la gran polémica arbitral del partido ya que esa notación no la anularon y al de los locales sí dice el artículo en los primeros minutos dallas marcó el primero del encuentro pero el silbante mexicano cesar ramos la anuló por un fuera de lugar minutos más tarde leonel messi disparó de pierna izquierda desde fuera del área y anotó en el rincón de la portería en un inicio el gol también fue invalidado pero ramos fue al bar y decidió darlo por bueno la cuestión es que uno de los jugadores del inter de miami habría estado estorbando al portero en la dirección del balón y por ende impidió que pudiera hacer más para atraparlo sin embargo se llegó a la conclusión de que estaba bastante lejos de la bola y del arquero por lo que no era un impedimento para invalidar la anotación bueno ahí está entonces la polémica está la crítica y está ese ron ron que se está provocando desde cierto sector de la prensa diciendo están ayudando al inter miami bueno esta pregunta se la hicieron al dt del fútbol club dallas bueno escuchen la respuesta contundente del director técnico del dallas que contestó de esta forma al periodista que quiso provocar la polémica hola profe buenas noches profe al minuto 6 messi anota el gol del empate se lo anulan pero se revisa en el bar y se lo dan por bueno dos minutos antes ustedes habían anotado un gol pero no se revisa en el bar el nombre de messi pesa y presiona también a los árbitros a ver yo yo entiendo qué todo el colectivo arbitral son seres humanos como podemos ser nosotros y pueden tener equivocaciones o no y bueno yo te puedo decir que el nuestro es claro que es fuera de juego y por eso seguramente te voy a decir el bar lo revisa pero no llama al árbitro la diferencia es esa lo revisa porque es claro fuera de juego y no lo llama en el otro lo llama porque piensa que el jugador que en teoría está interfiriendo el balón está en una posición que no está interviniendo luego ya creo que ya es muy muy subjetivo del árbitro para mí sí que puede intervenir porque incluso hace un movimiento que puede engañar al portero para el árbitro como no está en la misma dirección que el balón no